Soy comandante retirado de Gendarmería y actualmente me desempeño como Secretario Provincial de Delitos Complejos y a cargo también de la Secretaría de Seguridad Vial. Hoy hubo una delegación importante de la Unión Europea, varios países europeos vinieron a ver el trabajo que realiza el Ejército en la frontera norte del país, ¿es así? La verdad que sí, estuvieron agregados militares de distintos países de la Comunidad Europea viendo cómo trabaja nuestro Ejército Argentino que desempeña una función encomiable en apoyo a las fuerzas de seguridad, principalmente a la Gendarmería Nacional en todo lo que hace a las tareas de reconocimiento, tareas de patrullaje, los sectores más vulnerables ellos cubren un espectro de 200 kilómetros sobre la frontera terrestre entre La Quiaca y Villazón así que un trabajo sumamente meritorio como para realmente apoyar los operativos de prevención y en materia de lucha contra el narcotráfico que se están realizando en la frontera que hacía mención. Hubo un cambio muy importante en los últimos años, se cambió de un sistema un poco más garantista de acompañar a las víctimas a realmente enviar más fuerzas de seguridad a las fronteras a poner más controles, se inauguró un centro de control en La Quiaca, hay más efectivos que transitan la zona hay despliegue de fuerzas mayor. ¿Cuál es el análisis que hacen, si se quiere, podemos decir a tres años y medio de este cambio en el rumbo? ¿Se pudo controlar el ingreso de drogas? ¿Fue positivo o negativo? ¿Cómo lo evaluó usted? Bueno, yo creo que es un análisis muy importante en lo que hace a los resultados obtenidos la verdad que desde que se lanzó este plan Argentina sin narcotráfico, Jujuy que limita con un país productor en materia de estupefacientes, no puede estar ausente o sea que hemos adherido en su totalidad a esta política y estamos trabajando fuertemente en forma conjunta coordinada con las fuerzas federales y nuestra policía provincial fundamentalmente la Dirección General de Narcotráfico para realmente obtener los resultados que han sido noticias en los últimos días con importantes secuestros de clorhidrato de cocaína de máxima pureza Yo tengo un ejemplo de, bueno no viene al caso de quien, pero de gente cercana que estaba de paseo en Santa Ana un fin de semana, hace dos semanas y de repente se le acercó un grupo que eran fuerzas de seguridad vestidos de civil bueno, con todo lo necesario para controlar las fronteras en un camino que no era el habitual sino que era un camino secundario y bueno, realmente los impresionó porque vinieron a requisar el vehículo y fue realmente un, bueno, lo que tiene que hacer la fuerza de seguridad, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? ¿En qué lugares están? ¿Hacen recorridos nocturnos, diurnos? ¿Cómo funciona? Bueno, vuelvo a repetir, nosotros sabemos que por ley las distintas fuerzas federales tanto gendarmería como policía federal, prefectura en su jurisdicción la policía de seguridad aeroportuaria, en este caso nuestra policía provincial tiene jurisdicción y competencia en materia de ley, de aplicación de la ley 23.737 que es la ley de estupefacientes o sea que en esa materia se realizan distintas actividades tanto de prevención, de control, de fiscalización y eso es lo que hacen las distintas organizaciones Los decomisos se dan más en parajes que por ahí en la ruta 34, ruta 9 se encuentran como más en zonas secundarias, ¿no? Exactamente, estas organizaciones criminales emplean distintos modos operandi fundamentalmente caminan, hoy por hoy estamos viendo que caminan por sectores inhóspitos, caminan por montaña, caminan por distintos parajes que muchas veces no son con un tránsito así muy fluido entonces aprovechan esa coyuntura como para realmente sortear los controles que se realizan por parte de las fuerzas policiales y llegar con esta droga a los distintos destinos esto es lo que amerita, lo que realmente impone la necesidad de que las fuerzas policiales patrullen, reconozcan y permanentemente estén controlando esos territorios como yo decía, que son muchas veces sectores más vulnerables porque es ahí donde están la mayor cantidad de organizaciones tratando de hacer llegar esta droga, estas sustancias prohibidas hacia el interior de nuestro territorio y muchas veces hacia otras provincias de nuestro país ¿Usted cree que Jujuy es una provincia de paso o se convirtió en una provincia de producción de drogas fuertes? Decir que es una provincia de paso solamente sería una falacia sabemos que, vuelvo a reiterar lo que dije en un comienzo estamos enfrentando a un país productor toda provincia que tiene un tránsito de estupefacientes inexorablemente tiene una cantidad que es para el consumo local también Jujuy no está ajeno a esto como lo que pasa, como realmente lo estamos viendo en todo el territorio nacional ¿Y hay cocinas de drogas? No, eso no se han detectado ¿Nunca se ha detectado? No, 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 no se han detectado cocinas no se han detectado laboratorios tenemos, como dije, la frontera con Bolivia muy cercana la droga ingresa de ese país muchas veces también ingresa droga que viene desde Perú desde Paraguay, obviamente, en lo que hace la marihuana pero felizmente no se han detectado cocinas, laboratorios en el interior de nuestra provincia Cambiando de tema, en Jujuy hay una ley de tolerancia cero no se permite que se tome alcohol si uno va a conducir se están haciendo muchas infracciones siempre en este noticiero contamos la cantidad de infracciones que se hace cada fin de semana ¿Todo ese dinero recaudó y hacia dónde está yendo? Nosotros no manejamos las recaudaciones desde la Secretaría de Seguridad Vial nosotros lo que cumplimos es una función social netamente preventiva estamos obteniendo resultados altamente satisfactorios desde la entrada en vigencia de esta ley 6082, tolerancia cero al alcohol para conductores que ha entrado en ejecución a partir del 21 de diciembre del año próximo pasado y cuando digo que estamos obteniendo resultados altamente satisfactorios es porque estamos bajando notoriamente los índices de sinestralidad vial y más aún la gravedad de los hechos de tránsito que se generan muchas veces están cumpliendo el objetivo se está logrando ampliamente el objetivo estamos disminuyendo también una gran cantidad de víctimas fatales que era lo que nos preocupaba que es el objetivo principal que nos hemos fijado desde el Ministerio de Seguridad Vial que es salvar vidas y por ende disminuir la sinestralidad Luis, para ayudar un poco a la gente de acuerdo a las consultas que nos llegan a diario acá hay gente que tuvo problemas que dice, bueno, yo iba por una ruta nacional por ley nacional la máxima, si no me equivoco es de 110 kilómetros por hora y a mí me hicieron una infracción por ir a 90 por una ordenanza o una ley que era provincial ¿esto cómo es? nosotros tenemos se llaman velocidades precautorias hay distintas rutas nacionales que sí que la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora pero un ejemplo práctico de lo que ocurre en nuestra ciudad capital el tramo de la ruta nacional número 9 que va desde el puente Paraguay hasta Yala tiene una velocidad precautoria repito, de 80 kilómetros por hora por más que sea una ruta nacional por más que sea una ruta nacional es una ruta nacional pero a esa velocidad la determina la Dirección Nacional de Vialidad eso está por una resolución que dice, bueno, por cuestiones estrictamente necesarias es que hacen a la seguridad vial la velocidad máxima de circulación va a ser de 80 kilómetros por hora ¿porque están en zonas urbanas? ¿o cuál es el fundamento? porque no llega a ser una autopista es una ruta nacional que tiene distintos cruces que tiene rotondas que tiene ingresos, egresos entonces eso merita que realmente y obviamente por lo que vos manifestabas está permanentemente circulando sobre zonas urbanas entonces eso merita que realmente tengamos que determinar que la velocidad no pueda ser mayor a 80 kilómetros por hora bueno, repitamos entonces desde San Salvador hasta Yala es 80 80 kilómetros por hora es desde el puente Paraguay hasta Yala ese tramo de 11, 12 kilómetros no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora además, si me permitís eso está estipulado con los carteles indicadores hay señalización vertical en todo ese tramo donde dice velocidad controlada por radar máximo 80 kilómetros luego en controles más al norte de la provincia en León quizá la entrada por una marca ahí ya si la velocidad es 110 exactamente después en todo el tramo obviamente que hay lugares donde no se puede ir a 110 pero en rectas que realmente se puede circular esa velocidad lo permitido es 110 kilómetros por hora en cualquier ruta nacional que atraviesa nuestra provincia no tenemos rutas o autopistas como muchos creen que la ruta nacional 66 es una autopista no reúne ni siquiera las características de semi autopista es una ruta nacional en multicarril donde también la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora muchas gracias Luis no por favor muy buenas noches no por favor no por favor